Llego a la casa y no aguanto y le pregunto, hija, ¿quieres que te explique algo de la película? ¿Tienes alguna pregunta? Dice, claro que sí, papá, tengo varias preguntas. Y yo, coño, me llamó algo de la atención de la película. Y es que, o sea, Buzz Lightyear era un juguete de Andy. Y los juguetes que tiene Andy son porque él ve unas películas. Entonces, esta película es la película que vio Andy para que él comprara el juguete, o esta es otra película. Porque en Toy Story 1, ¿te acuerdas que él jugaba con el vaquerito? Y entonces eso se convirtió en una película. O esto es un personaje completamente distinto. O esto es un sueño que está teniendo Andy. Y si Zork, el malo, es en realidad también Buzz Lightyear. Eso quiere decir que todos nosotros somos nuestro peor enemigo. Y yo, ¿quí qué? Mi amor, ¿no quieres que te explique lo del beso entre dos mujeres mejor? Porque... Una vaina... Y hoy, y tengo un pana que en Florida le fue peor. Llevó a la chamba al cine y cuando salió le preguntó directamente. ¿Quieres que te explique algo? ¿Notaste algo raro en el beso entre esas dos mujeres? Papá, tú sí eres racista. Es obvio que una mujer blanca puede empatarse con una mujer negra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!